El cine de Gensola ha pasado a la historia contemporánea de Barbastro, después de 45 años de ofrecer un excelente servicio a toda la sociedad barbastrense. Lo que ustedes están viendo ya son los restos de la demolición del cine de Gensola, un edificio que, como ustedes saben, estaba afectado por aluminosis y realmente no ha quedado más remedio que comenzar esta demolición. Con esta demolición se acaba también una historia iniciada el 24 de marzo de 1961 con la proyección de una película tan emblemática, tan significativa y en aquellos años tan popular como fue Los Diez Mandamientos. El nuevo edificio, vamos a recordar, estaba dotado de sala de cine, cafetería, discoteca y terrazas y se presentó en aquellos años al público como una muestra de sobrias líneas modernas, sencillo pero elegante, que eso revolucionaba en aquellos años el arte de la construcción. La sala tenía 500 butacas en platea, 270 en anfiteatro y disponía de los medios más modernos como pantalla de plástico, una iluminación discreta en la sala, también por otra parte muy acogedora y aparatos de proyección de la marca Supersound. En el patio, a ambos lados de las puertas de acceso al patio de butacas, todavía recordarán ustedes una colección de artistas muy conocidos en blanco y negro. Estamos hablando, entre otros, de Abba Gaffner, Sofía Loren y Sara Montiel. Miles de películas, obras de teatro, conciertos, festivales, homenajes, actuaciones, mítines políticos, juntas, asambleas y actividades culturales, se han realizado en este escenario en el que, por otra parte, desfilaron por última vez, lo desfilaron, lo decimos entre comillas, las damas de las fiestas de Barbastro de hace dos años. La última vez fue concretamente en agosto del 2004 y actuó de mantenedora la periodista barbastrense en Carna Sanitier. El Argensola, y eso es evidente, no hay ninguna duda, ha compartido el protagonismo social con el teatro principal, cerrado también hace meses, y con el cine cortés, la única referencia viviente que nos queda ahora a los barbastrenses en una larga historia de cines y teatros en Barbastro. La enfermedad de aluminosis que afecta a los edificios de aquella época, aunque este es un caso diferente, ha sido determinante para que la ciudad, y también el Somontano, pierda una de estas referencias más significativas. Un edificio que entonces fue calificado por el ingeniero alemán Josef Wedet, autor del proyecto, pues como un arquitecto que se calificaba como hijo del movimiento moderno. Con eso está dicho todo, un edificio diseñado por un arquitecto alemán que ni siquiera vino durante las obras de construcción a ver cómo se realizaban, aunque eso sí siempre tuvo referencias de cómo se llevaban a cabo. En una entrevista que realizó Antonia Barca, concretamente en el Cruzada Aragonés, en el extraordinario de fiestas del año 1994, Godeque describía las características del edificio como de un estilo funcional, adaptado a las necesidades de un solar que recordaba con forma de trapecio rectángulo y que planteaba al arquitecto dos problemas, la falsa escuadra de la fachada principal, que resolvió con la marquesina, y el tratamiento de las otras fachadas. Además, el arquitecto alemán recordaba también en aquella entrevista realizada por Antonio Barca que se le presentaron en su despacho tres señores de Barbastro. Uno de ellos era farmacéutico y se refería concretamente a Manuel Sese, uno de los socios de la empresa Ciarza. Le pidieron que les hiciera un anteproyecto. Le pagaron 30.000 pesetas en aquellos años, estamos hablando de hace 45-46 años, y regresaron 15 días después a buscarlo. Godeque contó para el diseño con el decorador Tomás Bonamusa, pero el proyecto definitivo lo firmó Bruno Farina, el técnico que en realidad y en la práctica dirigió las obras, eso sí, supervisadas en la distancia y conocidas por Godeque. Les hemos hablado del grupo Ciarza, que fue realmente el que promovió un proyecto empresarial muy importante en aquellos años, que era un proyecto innovador para una época muy determinada en Barbastro, y estaba formado por los empresarios barbastrenses Manuel Sese, Esteban Viñola, Manuel Nazarre, Martín Solano y José Molina. Ellos fueron los promotores de este proyecto que, insistimos, revolucionó en aquellos años la sociedad barbastrense. Fue el grupo que comercializó también el cine de Argenzola durante la mayor parte de los 45 años de su historia, hasta su venta posterior a otro empresario de Barbastro que lo ha explotado hasta el final. Y decir que el cine de Argenzola fue un lugar de reunión, seguramente no es decir nada nuevo, sobre todo para los barbastrenses de ya hace unos años. La cafetería de Argenzola, por ejemplo, regentada en sus inicios por Emiliano Gallego y después continuada por su hijo y sucesor, Domingo Gallego, ha sido, o fue mejor dicho, uno de los lugares más habituales de reunión para la sociedad barbastrense, como lo fue también en su momento la sala de fiestas de Argenzola, de las que todavía se puede ver lo que queda de ella, en la que actuaron conjuntos, por ejemplo, recordamos la orquesta Oscar, que era una de las más habituales, y en fin, muchos conjuntos y orquestas de diferentes épocas. Pero ahí también se celebraron eventos sociales, por ejemplo, la primera comunión de uno de los nietos de Manuel Sese, concretamente nos estamos refiriendo a Manuel Oye, el abogado barbastrense que hoy reside en Madrid, todavía recordaba estos días, eso sí, con cierta nostalgia, lo que fue la Argenzola y entre ellos, pues los momentos emotivos de su primera comunión. Manuel Oye recordó el cine de Argenzola, pues concretamente en la presentación de un libro, la semana pasada en Madrid, en el Casino de Albacete, y lo hizo a modo de nostalgia cuando se enteró de que iban a comenzar las obras de demolición. Esta sala, de lo que queda de esta sala, fue también el lugar donde se celebraron muchos eventos de la Semana Cultural Barbastrense, por ejemplo, las cenas literarias en el transcurso de las cuales se fallaban los premios literarios. Aquí se dio a conocer, entre otros, pues que Javier Tomeo, el popular autor literario, hoy conocido de sobras, bueno, pues cuando en esta sala dieron a conocer que su obra El unicornio había ganado el segundo premio de novela corta Ciudad de Barbastro, y estamos hablando del año 71, se dio a conocer aquí. En fin, podríamos estar hablando de muchos tiempos, de muchas épocas, de muchas anécdotas, pero sobre todo hoy tenemos que recordar el cine de Argenzola con la nostalgia de los buenos ratos que hemos pasado los barbastrenses. Es la frase que más hemos escuchado esta semana, qué buenos ratos pasamos y qué pena nos da. Bueno, pues nosotros, lo que son las imágenes que dan ahí para la historia, y lo que hemos querido con estos trazos es recordarles un poco, también para la historia, lo que fueron 45 años del cine de Argenzola que hoy está pasando de forma paulatina al recuerdo de la historia de Barbastro de la última mitad del medio siglo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!